Hola a todos y todos, hoy os traigo una review, es del libro La Bruja Negra de Lauri Forrest y vamos con el vídeo. Bueno, esta es la primera parte de una trilogía, Las Crónicas de la Bruja Negra, es de Roca Editorial, Tapa Holanda, con Solapa. Tiene 604 páginas y bueno, nos cuenta la historia de nuestra protagonista, que es una chica que ha vivido siempre con su tío. Y un día llega su tía, que es una de las brujas más poderosas que hay en el consejo de la universidad, y decide llevársela con ella a esa universidad para que estudie el mundo de las hierbas y demás. Al llegar a la universidad, la tía quiere que se comprometa con un chico, nuestra protagonista se niega, ya que quiere pensárselo bien y no conoce a este chico. Y la tía, para intentar presionarla, hará que vaya a vivir en un torreón tipo de la edad media, con muchas grietas y con dos sícaras que son como de la peor especie que puede haber en ese momento. Y además la hará trabajar en la cocina con otras especies que la odian, por ser nieta de la gran bruja negra que hubo hace dos generaciones aproximadamente. Es un libro que, pese a que lo veáis bastante gordo, 600 páginas, se lee súper rápido, ya que los capítulos no suelen tener más de 10-15 páginas. Además, lo que es el mundo está bastante bien ambientado, te lo imaginas perfectamente. Una cosa que me llamó la atención es que había muchísimos personajes y pensé que me iba a acabar liando con ellos, lo que no es cierto para nada. Yo os digo, debe haber como entre personajes principales y secundarios unos 20 aproximadamente y yo os digo, como los va presentando poco a poco, te vas haciendo con ellos y te vas acostumbrando. Además va a desatarse aquí un gran conflicto, ya que va a pasar una cosa que va a desatar una especie de guerra. Yo os digo, es muy introductorio, pero pasan muchísimas cosas. Si os gusta la fantasía, las diferentes especies, las geldas y demás, creo que es un libro que os va a gustar totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.